Ok, nos quedamos hablando de tus experiencias en la exploración urbana. No sé cuáles otras experiencias quieras destacar en el sentido de que te hayas puesto en peligro o que haya sucedido algo que no tenías planeado, o, por el contrario, de las mejores experiencias que has tenido en la exploración urbana en general. Ay, híjole. Pues fíjate que una de las experiencias que más me ha gustado y ha marcado también mi vida fue cuando el año pasado, en mi cumpleaños, me fui de viaje a Guadalajara. Hice Guadalajara, Nayarit, en Nayarit visité San Pancho y Sayulita. Me fui sola, a mí siempre me ha gustado viajar sola, ¿no? ¿Por qué? Pues como que ando muy libre y luego, la verdad es que parece que no, pero sí soy bien introvertida. Yo sé que no parece, pero te lo juro, yo soy muy introvertida. Entonces me gusta mucho como que estar conmigo y así a gusto, ¿no? Pero te has quedado en hostales, ¿no? Y cosas así. Ajá. Entonces, o sea, ¿o qué interpretas tú como introvertidismo? Eh, introvertida es como que, pues, te puedes estar contigo y no te molesta porque luego hay gente como que... Que depende de la presencia de gente para tener personalidad, básicamente. No sé cómo explicarlo, pero... Saludos. Pero sí, o sea, que... Que le agobia estar en silencio, por ejemplo. Sí, o que no pueden estar así a solas porque ya se sienten incómodos. O cuando la gente se queda en silencio, a mí me incomoda la gente en silencio, o sea, se sienta a gusto, ¿no? Sí, la neta es como... Yo creo que es de las mayores pruebas que existen de la confianza en un grupo, el poder estar en silencio y que todos se sientan cómodos al mismo tiempo. Sí, ándale. O con tu pareja, ¿no? En este caso también. Con tus amigos, así, cuando te quedas en silencio y se sienta... Uf, que me mama el silencio. Si están viendo esto, me mama el silencio. Bueno, la gente cae a mí. Sí. Bueno, pero sí me... O sea, me gusta, lo disfruto mucho. Entonces, cuando voy de viaje sola, me gusta porque no tengo que tener un plan. O si tengo un plan, lo puedo cambiar si yo quiero y no pasa nada. No voy a afectar a otra persona. O sea, cuando vas sola tampoco haces un itinerario con una agencia o cosas así que si de planos tengas que apegarte al itinerario de otras personas o de un tour. No, nunca he viajado con agencia. Ok. Yo trabajando en una... No me cagan las agencias. Pero viajen con viajes llenes. No, fíjate que nunca he viajado con agencia porque pues no se me acom... Ah, no, sí, he viajado una vez y casi no funcionó, pero lo mismo porque me gusta como que ir para allá, ir para acá. Y si no quiero... A veces ya no quiero hacer nada y pues mejor me guardo acá. Me voy a dormir. Es a lo que me refiero. Sí. Entonces, esa vez estuvo muy padre porque visité dos playas que yo no tenía contempladas. Ya, estaba yo sentada en la playa, estaba tomándome unas fotos y ya contemplando, ¿no? De repente llegaron unos niños a hacer taekwondo y dije yo, ay, pues ya es momento de irme. Pero estaba viendo yo a unos muchachos surfear en Sayulita. Entonces, como que ya me iba a ir y cuando me iba a ir me alcanzaron los chicos que estaban haciendo surf. Y me dijeron así con que, ay, ¿de dónde eres? ¿No? Pues me empezaron a sacar plática y demás. Y uno de ellos era instructor de surf. Entonces, pues ya empezamos a platicar él y yo y me dijo que él podía dar clases de surf porque él era lo que estaba haciendo con el otro muchacho. Entonces, mi idea de inicio ya era hacer eso. Entonces, pues ya quedamos en que sí, que al día siguiente íbamos a hacer surf y que no sé qué. Y me dijo que me daba una clase gratis de paddle, de paddleboard para que yo conociera como que era lo que se hacía y que conociera el mar y tal. Y la verdad, uno de mis peores miedos que era hasta el año pasado era el mar. O sea, yo no me metía, metía a los pies y me salía rapidísimo. Me daba mucho miedo porque como que, no sé, una sirena, un pulpo me va a agarrar. Sí. No sé, algo, algo hay ahí. Entonces, me daba mucho miedo la inmensidad del mar y no ver como que hay debajo de mí, ¿no? Y no sé nadar tampoco. A la fecha no sé nadar. Yo tampoco sé nadar, no te preocupes. Y tú eres de costa. Y yo soy de costa, exactamente. Tampoco sé bailar banda bien. Y yo hasta peor. Tampoco sé bailar banda bien y soy norte. Ah, pero bien, dice bien. O sea, sé bailar con mi cheve así de que yo... Y moverme y si me entona. No soy antibanda ni nada de eso. Pero así cuando he intentado sacar a bailar a mis tías, por ejemplo, me dicen, ay, estás bien tronco. Ah, pero al perrear, uff. Buenas fortes. Es que los 24 sí puedes bajar las rodillas del piso, qué chido. Sí, no, pero sí, enséñenme a bailar banda un día. Ah, ok. Hay que llevarlo, que lo lleven a museos. A museos, bailar banda. Tampoco sé mantener el payaso del rodeo tanto tiempo. Tengo que tener condición para eso. No, madre. O sea, porque me trabo en algún punto o ya de plano el alcohol me juega mal. Ah, pero sí. Pero me divierto, es lo importante. Me divierto y convivo. Ok, muy bien. Que no se pierda eso. Exacto, es lo importante. ¿Ya has visto a caballo dorado en vivo? No. Este también, todo buen chivo. Buen, ese ya lo he visto como ocho veces. Ajá. Ok. Está en todos lados ese caballo dorado. Pero bueno. Lo voy a notar también, caballo dorado. Ver a caballo dorado en vivo. Ver lo que vea. Ajá. Bueno, sí, no sé nadar. No sé nadar, tampoco sé andar en bici, pero eso es otra historia. Ajá. Sí. Sí. Pero fue una decisión. Somos seres completamente diferentes. Fue una decisión. Fue una decisión. Sí, yo sí soy como que muy de casa, vaya. ¿Qué? Vivir en... O sea, ser de casa es saber andar en bici. Sí, pero o sea, tú dices que te gusta viajar, que te gusta ir tú sola, que te gusta explorar, que te gusta, como que ponerte así en situaciones para conocer nueva información. Yo soy más de mi espacio seguro, mi espacio donde pueda desempeñar mis actividades. Como el capítulo esponja donde se queda con centavo apañón. Sí, exactamente. No, pero él se ve triste. Yo no estoy triste. Yo estoy feliz. Ok, tú vas a gusto. 10 de 10. O sea, yo salgo cuando tengo con quien convivir, nunca soy el que propone hay que salir. ¿Me explico? Ah, va. Como que yo me añado al plan porque ya siento que sí me hace falta convivir con gente. No tanto porque me haga... Yo estoy muy pálido, eh. No tanto porque me haga ilusión viajar. O sea, si tú me preguntas ahorita dónde te gustaría viajar, pues la verdad es que no siento que tenga un destino predefinido que me haga ilusión conocer. Sobre todo porque también llegó un punto en la sociedad en México que se idealizaba demasiado Europa cuando en México hay muchos destinos culturales. Increíbles. Que son muy ricos en general. Sí. Y que no los valoras por lo mismo. ¿Y cuántos lugares de México conoces? Conozco Puerto Vallarta, conozco Monseslán, conozco Culiacán, conozco El Fuerte, conozco Los Mochis obviamente, conozco Durango, conozco Mexiquillo, conozco... Pues casi todo lo de ahí, así, ¿no? Sí. Conozco Ciudad de México, conozco Monterrey, conozco Guadalajara, pues Guadalajara, Puerto Vallarta, Jalisco. Guanajuato. No, 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 Querétaro. Querétaro, Guanajuato no, conozco. Conozco Querétaro, conozco Morelia. Y creo que ya. Pues está bien, pues sí, está bien, está bien, está bien, ¿no? Para alguien que no le llama la atención. Sí, pero pues la verdad es que no, tampoco es como, conozco, ¿cómo se llama este estado? Veracruz. ¿Conozco Veracruz? Ah, mira, no cualquiera. Pero lo que voy a decir es que no... Dicen que ahí hay un mes, muy padre. Como que yo no le he adquirido el gusto a viajar porque siempre ha sido como que viajar en familia y yo no tengo como que una área a desempeñar en esos viajes en familia, entonces siempre tengo que estar como que en mi rol. Bueno, ahorita ya no, ya tengo, pues, ya como que ya crecimos todos, ya puedo entender cómo socializar con mi familia un poco más. Pero en ese entonces pues yo estaba pequeño y no tenía como que dónde descargarme, dónde convivir, dónde hacer nada. Entonces mi rol era como estar sin hacer nada. Existiendo. Ajá, entonces no le tengo una adjudicación sentimental a esos viajes y yo siento que no los conozco tanto. O sea, a veces me preguntan cosas de viajes específicos y yo no me acuerdo de cosas porque pues no significaban mucho para mí. Claro. Y ahora sí estoy como que en esa etapa de viajar por mi gusto o por mi cuenta y ahí sí es como, ok, vamos a conocer. Pero de verdad no hay ningún lugar que te llame la atención. Pues es que siento que está idealizado, ¿sabes? O sea, a pesar de que yo quiera conocerlo, va a ser como probablemente es lo que está en mi mente y no lo que es. Por ejemplo, ahorita Chihuahua yo tengo la intención de conocerlo un poco más porque siento que tiene muchas historias que contarme y muchos lugares y mucha comida, mucho, este, muchas personas sobre todo, que es básicamente lo que hago aquí, conocer gente y conocer cómo viven a través de, de, de ellos en general. Y eso, y eso es lo que a mí me hace como clic, no tanto el viajar y yo experimentar y yo hacer ese tipo de cosas. Ah, ya va, 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 va. Como que tengo mi manera de experimentar el mundo un poco cohibida, pero ahí va, ahí va progresando. Qué chido. Pues se me hace padre de todas maneras. Ya con que tenga la iniciativa ya es un paso. Ya, con que, con reconocerlo ya estamos avanzando. Yo obligándolo. Aceptación. Yo voy una baja acá, dime dónde quieres hablar. Antes de la negación, aceptación. Bueno, sí, pero sí, o sea, no niego que, que me gustaría conocer ciertos lugares, pero no, no soy la persona que suele salir así nomás porque sí, o que viaja, o que lo haga solo. O sea, siento que me estoy valorando ahorita más la compañía que tengo con las cosas que hago que las cosas que hago por sí misma. Ah, igual hay tiempo, estás joven. Ajá, tú chao. Sí, yo también, yo también soy joven. ¿Cuántas veces tienes para la gente aquí? 26. Interesada o que esté diciendo eso, muchachita. Insta de la... ¿Cuántas veces tiene ese muchachito para que esté diciendo Cose Pancho Villa? 26. Todos los mazones así. ¿Quiénes esos muchachitos? Sí, ya me la están rayando en su mente. Ajá, pero sí, no me acuerdo que... Me estabas predicando de la de que no sabes nadar, que estabas haciendo surf. Ah, no sé nadar, y sí. Bueno, paddleboard. Sí, entonces me dijo el vato de que... ¿Cómo se llama ese muchacho? Valgame, fue su nombre. Bueno, me dice el vato. Vamos a hacer paddleboard y deja aquí tu celular y deja tus cosas. Vamos a agarrar una tabla y nos vamos a ir en medio del mar. Y yo, va. O sea, ¿te das cuenta que me pudo haber matado, asesinado o ahogado allá? Ya... Desvivido. Desvivido. Perdón, ya dije como 20 cosas. Mandaste a la fregada todo lo que te habías autocensurado en dos horas, en 14 minutos. Sí, pudo haberte hecho y deshecho. Sí, me pudo haber hecho y deshecho en el mar. Y no lo conocía, o sea, la verdad fue lo que lo vi. Y si lo veo, te lo voy a enseñar y vas a decir, Israel se llama. No se ve como una persona que tú dijeras, ¿sabes? Pobrecito Israel. Ni siquiera tiene redes sociales. Me dijo... Peor tantito. Sí, me dijo así de que... Ah, porque yo lo quería etiquetar en unas fotos. Y me dice así de que... No, es que yo no uso redes sociales. Y yo... Está casado, spoiler. Es un señor, míralo. Mr. Israel. Se ve como en alguien que tú confiarías para llevar del medio del mar. Pero bueno, tú lo hiciste y saliste bien. Y salí. Digo, estás aquí. O sea, mi Israel, si van a dar a Sayulita, les paso su número para que vayan a surfear. Entonces me dijo, no, pues vamos a hacer una prueba gratis de paddleboard y te voy a llevar a una isla que es secreta por aquí por los turistas. Suena terrible. O sea, una persona que no conoces te aborda en una playa y te dice, deja todas tus pertenencias aquí en la orilla del mar. Acompáñanos a una isla secreta mientras no sabes nadar en una tabla de surf con un montón de hombres. Nada más era él. Ah, nada más era él. Conmigo, bueno. Como quiera dije yo, bueno, sí lo rasguño. Entonces pues ya no, me fui y sin chalecos salvavidas porque ni siquiera me preguntó si sabía nadar, solamente vámonos y nos fuimos, ¿no? Y nos fuimos en una sola tabla, él iba remando y yo iba sentada así de que no manches. Yo estaba impresionada viendo el mar abierto porque había estado en mar abierto, pero en un barquito esos que te suben en Mazatlán para ir a la isla de la piedra. Ajá, entonces nada que ver, ¿no? Pues te sientes ahí segura. Pero yo estaba en una tabla de surf, sin chalecos salvavidas, con un vato que no conocía, en medio del mar abierto, rumbo a una isla que nadie conoce. Y sin mi teléfono ni nada que pudiera yo agarrar. Entonces pues ya llegamos a la islita, como a la orilla de la playa. Era una orilla de la playa. O sea, neta, o sea, llegué ahí y me enamoré de esa playa. Yo decía, no manches, ¿cómo es posible que esto pueda ser verdad? La arena de la playa era negra. O sea, no negra de que se vea oscura, negra. O sea, como esto se veía y brillaba. Ok. Era increíble. Y ojalá pudiera haber tenido mi teléfono porque sin duda es algo que quisiera yo recordar cuando ya no me acuerdo de nada de tengas la isla y maré. Guau. Pero de verdad la arena se veía negra y no había nadie. En esa playa había solo un chorro de cangrejitos. Eso sí me dio mucha cosa porque los cangrejitos eran como de ese tamaño. Y había un pequeño como un puentecito que era como donde llegaban a lo mejor las lanchitas, no sé qué había. Un muelle. Ajá, como un muelle y luego ya estaba medio destruido. O sea, como que ya estaba súper olvidado ahí. Y nada más en la parte de arriba de la barranca de este lugar, no sé cómo, si se llame barranca, peña, no sé cómo se llame. Había unas casas súper enormes como pues de gente que vivía ahí, ¿no? No sé. En unas casas que se veían pues de gran presupuesto. Entonces ahí... Buchon. Ajá. Y la... Sí, no manches. Eso sí, varios súper escostaban esas casas. Y luego... Varios picagomas. Picagomas. Es que ahí está la picagoma y está la picafresa. Ay, ¿cuáles son las picagomas? Las que no tienen fresa. Y luego está una que es de sandía. ¿No sabes? No. ¿No te sabes la descendencia de...? De las picagomas. Ajá. ¿Cómo crees? Sí, picagomas. Es que la picagoma es de tamarindo. ¡Qué rico! Luego está la picafresa. Ah, se me hizo huele la boca. Y luego hay otra... Sí, mira. Ah, esta es la de sandía. Picagoma sabor sandía. Uy, suena mucho mejor. Casi las picafresas no me gustan, ¿eh? Pero esas suenan 10 de 10. Hay de mango, pero esas no son tan populares. De mango no se me antoja. Y pues la picafresa. La de sandía sí y de tamarindo también. Sí. ¡Guau! Cada día se aprende algo nuevo. Sí. Y pues la picafresa no la... Oye, aprendí eso. Increíble. Sí. Pero bueno, sí. Muchas de esas. Pues sí, costaba muchísimas picafresas y picagomas. Entonces, pues, se me hizo muy padre porque también se hacía esa yulita, la arena, el agua de la playa es como oscura. No sé, está sucia. Se ve como sucia, como revuelta, no sé. Pero en esa orilla de esa playa se veía así transparente. Y luego la arena así negra que hacía como brillitos. No sé, se veía increíble. Y luego ahí estuve nadando un ratito. Y el vato estaba en sus ondas. O sea, ni me peló. Gracias a Dios. Ni me pelaba ni nada. Y él estaba... Y Yoram le decía que me daban mucho miedo los cangrejos y todo. Y después de ahí fuimos a otra playa que ahora sí ya era una playa conocida. Era la playa de los muertos. Así se llama, ¿no? No lo censura. La playa de los desvividos. De los desvividos. Guau. Y este... Allá había unas olas más grandes y... No, no, no. Ok. Entonces, pues... No sé, como que esa experiencia en general fue muy bonita. Porque... Pues yo no traía mi teléfono. O sea, fue una conexión total. Y nunca lo vi como algo peligroso. Y hasta que regresé y yo estaba en el hostal. Y me decía... ¡Ah, caray! Pude haber muerto ahí. ¡Un momento! Así estoy a punto de dormir. Y luego, un momento. Con el calamar, no sé qué pena los dos. Ajá. Un momento. Y pude haber muerto hoy. Digo, te he vivido. Ajá. Ajá. Entonces... Sí. Fue muy padre. Porque... Pues ya... Nunca me fijé en eso. Así que ya. Así que estaba en el hostal. Pero... Y luego ya... Pues el vato bien amable. Ese día te digo que me dio todo un recorrido por islas. Y quién sabe... Y gratis así, nomás por sus... Sí. Sí. Pues le agradó. Y nunca me pidió nada. Ni intentó sobrepasarse. Ni nada. O sea... Solamente fue por... Por sus ganas. Yo creo que tenía ganas de ir a la playa. O no sé. Y todavía después de ahí... Yo llegué. Le grabé a un estado. Digo, acabo de ir con este vato. No sé dónde. Y bla, bla, bla. Y me va a llevar a mi hostal. Y me llevó a mi hostal en una bici. Él... Iba descalzo en su bici. Y luego yo iba en los... En los... Diablitos. Y ya fue muy random todo eso. Y luego al día siguiente empecé a... Aprendí a surfear y todo. Bueno, a surfear entre comillas. Pues fue un... Un surf. Ajá. De una clase. Pero... Pues no sé. Como que fue muy padre porque... Ah. Porque ese día andaba súper preocupada. Trabajaba en un lugar godín. De recursos humanos. Y andaba muy preocupada. Me dolió un chorro la cabeza ese día. Me acuerdo. Porque decía yo... No, es que dejé muchos pendientes en la oficina. Y tal. Y tal. Y tal. Y me hice una frase que... Que me quiero tatuar, ¿no? Que me dijo... No te preocupes por el... No te preocupes. El pasado ya pasó. Y el futuro no existe. Y yo dije... Ay. Me lo dijo cuando yo estaba acá en mi punto. Entonces como que se me quedó muy grabado. Y este... Como que fue el punto donde yo empecé a... A tener un poquito más de tranquilidad en mi vida. Porque ya aprendí a relajarme, ¿no? De ejercicio de presencia básicamente. Sí. Porque yo dije... Oye, pues es cierto. O sea, pagué un chorro por estar aquí. Estoy en este lugar que quién sabe cuándo vuelva a venir. Estoy haciendo algo que nunca en mi vida pensé que iba a hacer. Y yo pensando acá en el trabajo. Que ya ni trabajo ahí, o sea... Ajá. Entonces fue como que... Efectivamente, el futuro ya no existe. Ajá, el futuro no existe. Entonces... Pues sí, es algo que marcó mucho en mi vida. Y como que ese es el viaje que cambió también. Que más recuerdas con Anelo. Ay, sí. Lo recuerdo mucho con muchísimo cariño. Y quisiera volver. Pero también no quisiera como que cambiar ese recuerdo que ya tengo de ahí. Ajá, es como voy a volver y chance ya no es lo mismo. Ajá. Pues sí, a lo mejor y puede ser mejor. Pero no quisiera tener otro recuerdo de ahí. Porque ese recuerdo me gusta. Ajá.